Buscando entre recuerdos En el tranviario Hoy tengo veinte años Ajenos al dolor Amor La vida se nos va Quedémonos aquí Ya es hora de llegar Amor Quedémonos aquí Porque sin compasión No dar amor Callejón 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 Lejano Lejano Íbamos De la mano Bajo un cielo de verano Soñando en vano Son memorias Tanto querido mi dolor Se alzará Cada vez Que ojaste Esta canción La solución Fuimos abrazados Por la angustia De un presagio En las horas De un camino sin salida Salidos descojos De un naufragio Ya hundidos Por las olas del amor Y de la vida Fuimos arrasados Pasado por un viento Desolado Sombras de una sombra Que tornaba... Pasado por un viento De un camino sin salida De un camino sin salida Si No No